este congreso con esta nueva conformación. Así que, por lo menos por ahora, así están las cosas, Nacho. Ahí estamos, muy bien. ¿Cómo están las cosas en el amor, Ferru? ¿Hablamos del romance del verano, Nacho? Dale, y Bren también. Se los prometí, se los prometí al principio del programa. Nos referimos a Benjamín Micuña y a esta muchacha que se llama Eli Zulichin y que de a poquito vamos conociendo un poco más. Vamos con la cronología de los hechos. En principio, 18 de diciembre, bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita y de su actual marido. Benjamín Micuña, ya en buenos términos, con Carolina, separado de la China Suárez, asiste a este evento. Y allí se encuentra con esta muchacha que tiene 32 años, Benjamín 43, para ponerlos en contexto. Parece ser que quedaron fascinados, especialmente él, Benjamín, desde ese entonces, porque esto tiene menos de un mes, ¿no? Estamos hablando del 18 de diciembre. Estamos al 6 de enero. Bueno, fresquito, fresquito, están, pero mirá, voy a utilizar el término de Nacho, están calenturientos los muchachos. Y Benjamín completamente deslumbrado. Te prometo. La cosa es así. Qué linda que es ella, es hermosa. Ella es muy linda, ella es muy linda. Ella, en realidad, no es amiga de Pampita, directamente, pero sí es la hija de una amiga de Pampita. Ella es la hija de Karin Zulichin, que es obviamente una señora más grande, amiga, sí, de Pampita, y del círculo íntimo de amistades de Carolina. Entonces, estaba invitada al evento, acompañó a su mamá, Carolina la conoce, pero no es la amiga directa. Ahí ya tenemos la primera aclaración. Sí, por supuesto, Carolina aprueba este noviazgo, está contenta, y también lo es Ana Rosenfeld. Y acá, les diría que Ana Rosenfeld tiene un protagonismo casi exclusivo, porque esta chica, Eli, es íntima amiga de las dos hijas de Ana Rosenfeld, de Steffi y de Pamela, más, precisamente, de Steffi, que es la que vive en Estados Unidos, porque Eli es especialista en marketing y viaja frecuentemente para Estados Unidos y se frecuenta con una de las hijas de Ana. Lo que dijo Rosenfeld es lo siguiente, La conozco desde que nació, es la mejor amiga de mis hijas, es parte de mi familia, a Pampita le pareció muy bien que Benjamín conozca a una mujer, y escuchen cómo la describió. Sana, transparente, de buena familia, y sin ningún tipo de rollo. Y es más, Ana Rosenfeld vaticinó un posible futuro embarazo, porque dijo, me la imagino siendo mamá. Ya como una cosa, ya los casó. Bueno, no sé si los casó, pero ya un nuevo hijo para Benjamín, entonces. Ya Rosenfeld, ya imagina una nueva familia. Sí es cierto que Benjamín compartió fin de año con la Navidad y parte de fin de año con esta muchacha, porque ella está instalada en Punta del Este, su papá es un empresario dedicado a las finanzas, son de clase alta, son de una familia bien, como dijo Ana Rosenfeld. Ahora Fer, qué feo, ¿no? Con lo que dijo Ana, una familia bien. Medio con lo que dijo Ana Rosenfeld, fue un tiro por elevación a la China Suárez, ¿o no? Y, sí, sí. Vamos a repasar, quieren de vuelta que repasemos los atributos. Palabra por palabra. Sana. Transparente. Transparente. De buena familia. Esto es muy de otra época, ¿no? De buena familia. Y sin ningún tipo de rollo. ¿Qué será sin ningún tipo de rollo? Sin cargas. Bueno, yo me acuerdo cuando... Sin conflictos. Marcela Tiner. Sin hijos, si fuera la generación de nuestras madres. Fer, ¿te acuerdas? Con ningún tipo de rollo, diría, sin hijos. Marcela Tiner, cuando hacía referencia a la China Suárez, cuando estaba en pareja con Nacho Viale. Con Nacho Viale. Sí, cuando era su nuera. Claro. ¿Te acordás todo lo que dijo de la China? Como que venía con muchos rollos. Ah, bueno. Bueno, puede ser que es una chica conflictiva, qué sé yo. Sí. No, a la China es lo que decimos, es lo que veníamos diciendo. A la China no le bancan su capacidad de mina alfa. yo era un perdido. Entonces ya, ante la primera de cambio, como también se quedaría, yo desterraría, y no es que me haga el, 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 ¿cómo se llama? El, el de construcción. Bandera China Suárez. No, no, pero ¿sabés qué? El desterremos, él tiene carácter. Todas las personas tienen carácter. Todos tenemos alguna especie de carácter. ¿Sí? Lo que ocurre es que tal vez algunas personas están mucho más seguras o seguros de sí mismo, perdón, y se mueven en consecuencia. Aquí el problema es, bueno, que China, que Eugenia Suárez, y se la banca. Y, entonces, Podríamos definirlo por seguros o inseguros. Eso me gustó. estar con una mina, estar con una persona que se la banca, es difícil, no es fácil, estar con una persona que se la banca. No, no. Claro que no. Claro que no. Hay algunas cositas más que dijo Ana Rosenfeld sobre Eli, porque parece ser que suele salir con hombres más grandes, igual en este caso son 11 años de diferencia, no me parece que sea para catalogarlo como hombre más grande, pero... Lo mató, Benjamín, ¿no? No, a ver, lo que quiso decir Ana con eso es que no sale con chicos de su edad porque es madura, porque busca otro tipo de conversación, bueno, puede, igualmente sabemos que la edad es un número y que puede haber un chico de 30 super maduro, pero, bueno, que frecuentemente... el muchacho de 32 prefiere un bebote de 25. Sí, también, sí, eso también es cierto, eso también es cierto, eso es cierto, sí, 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 bueno, a mí me gusta la pareja, chicos, yo si tengo que dar un veredicto, digo, los bancos, me gustan y que dure lo que tenga que durar, por ahí es solamente un amor de verano, a lo mejor se transforma en una relación más seria, no lo sabemos, pero sí está bueno verlo a él contento, verlo sonreír, a Eli no la conocemos demasiado, no sabemos si se llama Eliana, Elizabeth, supongo que es Eliana, le podemos poner nosotros el nombre, pero bueno, frente al historial de un Benjamín, Fer, vos te animás? Me da miedito, te digo la verdad, no sé, sí, te animás por un ratito, pero no te tenés que enamorar de Vicuña, no, bueno, esperá, este, yo le, yo le, está mal, pero yo me lo permito, me lo permito, porque soy amigo de Fernanda, Fer, si le presentáramos a Vicuña, tus antecedentes, Vicuña se animaría, ¿no? Qué mal amigo, no, bueno, Nacho, me lo permito, me lo permito, pero esperá, esto no va en condición de, Fernanda, también es una china suave que se la van, durísimo, pero no lo conocemos, es muy reservada, Fernanda, me pasa que la vemos siempre sonriendo, siempre, pero Fer, no es una chica, ay bueno, yo parezco, parezco Susanita, parezco Susanita, me creo, que soy Susanita, pero no lo soy, pero soy la china suave, pero no lo soy, le voy a decir, tendríamos que preguntarle a Benjamín, che Benja, te doy la carpeta que dice clasificado, no, ¿viste? Lee, a ver, entrás acá un ratito, fíjate, a ver, fíjate qué onda, bueno, no importa, pero de todas maneras, para pasar un verano, no se niega un vicuña, un verano mucho, 10 días, Fer, claro, bueno, 10 días con vicuña, vamos a seguir hablando de él, sí, te quiero hacer una pregunta, Vicuña está en Punta del Este, Nico Furtado, que también estuvo, no estuvo con la china suave, están todos en Punta del Este, digamos, sí, igual Vicuña ya volvió, porque está acá grabando, está grabando una película, y está grabando una serie, el primero de nosotros para Telefe, pero además se está preparando para esto, que va a ser el evento deportivo, casi que de su vida, un Iron Man, el Iron Man 51-50, Nacho, presta atención a esto, el 21 de febrero, se va a presentar Benjamín Vicuña, mirá cómo está entrenando, para este nuevo reto, que es por supuesto su primer Iron Man, son 1500 metros de natación, de nado, 40 kilómetros de bicicleta, y 10 de running, ¿entrenan blanco y negro? Yo ya lo hice, quiero decir, quiero decir, yo ya lo hice, yo ya lo hice, yo ya lo hice, muy bien, en un tiempo de tres horas, seguramente Vicuña lo va a hacer en menos, pero, este, el Iron Man, Iron Man es el grande, este se llama 51-50, está claro, es de la marca Iron Man, es un triatrón, lo que, lo que, para, lo que habría que informar es, está preparando su primer triatrón, que es, primer triatrón, ahí está, es su primer triatrón, de la marca Iron Man, en la categoría 51-50, está bien, perfecto, si yo, o lógicamente, Fer, vas a decir, Benjamín Vicuña, va a correr un Iron Man, y todos dicen, wow, va a correr el grande, después te encargarás de decir, que corre, el segundo Iron Man, en lo que ha, este, hay cuatro, cuatro medidas, cuatro medidas, claro, sí, está, el Iron Man, que son, tres kilómetros, eh, 3,8, 3,8 kilómetros de nado, 180 kilómetros de bicicleta, y 42 kilómetros corriendo, ese es el más, el mayor, ese es el más grande, después está el 70.3, que es la mitad, el 51-50, que es la mitad de la mitad, y otro que se llama Spring, que es la mitad de la mitad de la mitad, la música es la mitad, bueno, nosotros a Brem podemos arrancar por el Spring, yo puedo arrancar viendo, viendo alguna vez, alguna competencia, lo que va a estar, lo que va a estar corriendo, Benjamín Vicuña, es un cuarto de Iron Man, pero no lo digas así, si lo decís así, Nacho, parece nada, no, bueno, 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 pero está bien, no, no, es hermoso, es una distancia hermosa, todo el entrenamiento es en blanco y negro, todo el entrenamiento es en blanco y negro, entonces, el primer pelón, psicóloga pileta, donde está entrenando Benjamín Vicuña, para su primer teatrón, es un poco chica, ¿no? ¿Catrón? Claro, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde practica? Es una pileta, que tenés que hacerla, 800, 800 largos, ¿no? Claro, pues chiquita esa pileta, es chiquita, a ver, medio chiquitita, es, mirá, salvo la parte de la bicicleta, que ahí es donde podés pinchar, donde podés tener alguna cuestión, que vaya, que es extra, extra corporal, en un teatrón, vos tenés la natación, que depende de vos, el running, que depende de vos, pero cuando te sentás en la bici, y puede pasarle algo a la bici, que no dependa de vos, por ejemplo, pinchar, y cambiar la rueda, y ahí, ver, si, hay ruedas que no pinchan tampoco, y que seguramente, Benjamín Vicuña, andará con una de esas bicicletas, que la rueda no pincha, no te pincha nunca, y la pileta no avanza, y claro, tiene capacidad, para comprar, pero no son bicicletas fáciles de manejar, digo, están un lindo desafío, pero pongámoslo donde es, ¿no? Nos quedamos con la foto donde muestra, sus antiparras, ¿no Fer? Las antiparras, las antiparras, me gustaría saber de qué marca son, estamos viendo las antiparras, o está viendo las venecitas de la pileta, muy bien, muy bien, para cuidar su visión, para mí son arena, claro, ahí está, arena, es una de las principales marcas, de artículos para nadar, bueno, escúchame, nos quedamos en el deporte, sí, sí, no, voy a decir esto último, igual está metiendo panza, pero a morir, no respira, Benjamín Nicuña, en esa foto, no está, no, está bien, llame, alzame, porque no puede respirar, es una torre, no, aunque yo,